Muy buenas chavales, estamos aquí una vez más en Fallout 4 Y lo dejamos justo por aquí después de llegar aquí al cuartel general del ferrocarril Después de hablar con el señor médico aquel de allí Y bueno, antes que nada, vamos a dejar la salvarmadura aquí, ¿vale? Porque no tengo suficiente acero como para reparar las partes que tengo chungas Y tengo bastantes partes chungas, por lo tanto se va a quedar aquí Aquí en medio de la puerta, sí, ahí en medio Se va a quedar ahí la gente flipando cuando la vea Tenemos suficientes núcleos de fusión, sí Y ya veis que tenemos un montón, incluso se pueden reparar los núcleos de fusión Incluso hay una habilidad para mantenerlos más tiempo Pero no tengo suficiente acero para repararlo Así que nada, este capítulo lo vamos a hacer sin servarmadura Y bueno, como misión principal tenemos que hablar con Piper El señor médico nos dijo que hablásemos con todo el mundo que hay por aquí Para hacer misiones, etc Pero es que esta misión principal ya me marca ir a Piper Ah, desde Mona, coño, es que se parece a Piper, por eso me equivoco A ver, necesito que me ayudes con un interceptor de señales Para entrar en el instituto De modo que para eso era el chip del cazasins Necesitabas esa frecuencia, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué hace esta máquina? Esa máquina... Sí, chavala Esa máquina no se teleporta Usa el teletransporte para entrar y salir El interceptor puede apropiarse de su señal para enviarme a mí Hemos perdido décadas enteras Demasiadas vidas de buenos agentes Y no hemos descubierto nada Y ahora tenemos la respuesta gracias a ti Teletransporte Que el instituto pudiera construir algo tan... Pero tenemos trabajo Esta es nuestra prioridad actualmente Quiero que Tom el Chapuzas Te ayude cuanto sea posible con este dispositivo Vale, habla con el ferrocarril Habla con Tom el Chapuzas Tom, ven aquí Eh... Ten, anda, ten Me fío de ellos Claro, tío, qué casco más chulo lleva Vaya, casco más guapo lleva, tío Los del instituto están locos Y puedes desviar la señal Usando una interceptación de repetidor muy modificada Como una emisión pirata, ¿sabes? Qué fuerte Cumplido Sabía que podrías comprenderlo, Tom Los planos tratan todas las virguerías de alto nivel Pero faltan un montón de detalles de ingeniería Llevará tiempo llenar los huecos Esta parte La plataforma reflectora estabilizada Solo necesita metal de alta calidad Fácil Para cuando acabes con eso Habré terminado el resto Buen trabajo Genial Me alegro de que estés con nosotros Oye, pues dile eso a Carrington Podemos pillar por ahí los componentes de la plataforma que necesites Pero, ¿dónde construirla? Va a hacer falta mucho espacio Este juguete es grande Sé que PAMS está currando un buen sitio para un nuevo escondite Tiene un taller, buena ubicación Y el visto bueno de sus algoritmos predictivos En cuanto tengas montado el escondite Dejaremos allí los materiales O podrías construir tu propia plataforma en otra parte Supongo Tú decides Vale, objetos necesarios Habla con PAMS sobre la estación de Mercer Construir la plataforma A ver, no lo puedo crear en mi asentamiento Por preguntar así, ¿sabes? Construir la plataforma reflectora Me hacen crearla aquí, tío O hablar con PAMS Vamos a hablar con PAMS Es que me interesa Ya veis que me interesa Hacerla en mi base Así ya tenemos allí algo Hola Tengo una misión para ti A mí me da miedo el robot Sin aumentar la eficiencia del flujo de tráfico de SINTS El riesgo de que la organización se vea comprometida aumenta a diario Solución Hay que establecer un nuevo centro de distribución Suena genial Dame los detalles Pues dame los detalles Pacifica el lugar objetivo Fortifica la posición Para proteger activos actuales y futuros del ferrocarril El nuevo centro de distribución se llamará Escondite Mercer Buena suerte Vale No me dejan crearlo en mi asentamiento, pues Es que claro Me gustaría hacerlo en mi asentamiento Así de paso pues creamos algo A ver Vale, entonces me marcan hacerlo aquí sí o sí, ¿no? Por lo que veo Y en Santuari no me dejan hacerlo Es que me molaría hacerlo en Santuari Porque así de paso pues ya crafteamos algo así En este episodio Hacemos algo de allí Vamos a hablar con Tom el Chapuza por última vez A ver si él entra en razón Oiga El barrito de sensor dice que está en el aire Hurra, sin errores Eso es genial Sí, eso es genial No tan rápido Vale, ¿has comido algo por ahí? Porque como lo hayas hecho Te han cogido Tomó comida Sí, he tomado comida Oh, lo sabía El instituto metió unos robots microscópicos en la comida Y luego informan Tom, eso son bobadas No lo pillas, Carrington El instituto está en tu sangre Tengo que diferir todo eso Por favor No te creas ninguna de esas tonterías Vale, vale Si de verdad quieres estar a salvo Deja que te dé una pequeña dosis Des... Desdemona Dice que no es obligatorio Pero matará a esos robots Ese suelo tuyo lleva ácido de batería No se puede bombardear una tortilla Sin irradiar unos huevos ¿Quieres la dosis? Venga ¿Por qué no? Claro que sí Póngela, póngela Venga ¿Por qué no? Seguramente me muera Pero... ¿Quién sabe? ¿Ahora lo estás animando? Tú... Tú lo entiendes Yo hago cosas... Je Negociar Vamos a ver lo que tiene Ya te puedes ir Ja Que encima vende cosas este señor Uh Especial de tome chapuza Uuuh Uuuh Ostras, tú Si no estás en combate Aumenta la precisión de bats Consumiendo más PA Ostia Esto... Esto... Es importante Este fusil ¡Judir! Bueno, es bueno Granada criogénica Lanzayamas Uuuh Los lanzayamas... El lanzayamas me interesa más que nada por los saqueadores Más que... Más que eso No me interesa para nada Y de atuendo tampoco tiene muchos Que se diga Nope Steel boy no me interesa Planos de interceptor de señales ¿Me lo llevo? Vale, pues nada Vámonos Hostia, me ha metido algo, tío Muy raro, eh Estoy en la mierda, tío Hostia, estoy sin vida apenas Me acabo de dar cuenta What the fuck ¿Qué me ha metido el tío este, tío? Bah, comamos carne ¿Qué más da? Vale, vámonos para afuera Vale, entonces la tenemos que crear Donde os digo En la... En el almacén esta En no sé qué No sé cuántos No me acuerdo Entonces Me gustaría ir antes que nada A nuestro asentamiento Para Ver si allí lo podemos crear Si lo podemos crear allí Pues crearlo allí Y ya de paso hacer allí Unas cuantas Locuras Con el crafteo y tal Vámonos para arriba Además Me apetece hacer un episodio Becerda Por cierto Becerda Anunciado Que ya van a poner parches Por lo tanto Si van a poner parches Eso quiere decir Que igual arreglar Lo de los programas externos Entonces Directos Directos que podré hacer la base Entonces No sé si esperarme A que Becerda saque el parche O empezar ya a hacer la base En este episodio Que creo que es lo que Lo que voy a hacer Empezar a hacerla en este episodio Y así hay un episodio ya De haciendo la base Que ya me lo estáis pidiendo Unos cuantos Entonces Me gustaría empezar O en este episodio A hacer la base O Intentar hacer El La cosa esta de las señales Allí en mi base Entonces Después de hacer eso De las señales Hacer ya la base Ya me entendéis ¿No? Estoy aquí liando la lengua A vosotros Estoy liando Y no es plan Vale Vámonos pues a Sanctuary Sanctuary Ven aquí Vale Vámonos para dentro Me molan los pins estos Que hay aquí En la pantalla Espera Me molan bastante Todos Son las habilidades Que te dan Al subir de nivel Hechas en pin Vale Ya estamos aquí en Sanctuary Vamos a mirar una cosita A ver En teoría Me ha dado los planos Pero claro Necesito saber De esos planos Que llevan A ver si los encuentro Plataforma reflectora Leamos La plataforma reflectora Estabilizada Es prácticamente todo metal Lo que necesitamos Concretamente es 10 de aluminio 3 de circuitaría Y 5 de acero Vale El aluminio va a ser Lo difícil Pienso yo Creo ¿Premio de Trashbusters? ¿Esto qué es? Señor Benson En nombre de la oficina Regional de Boston Me gustaría felicitarle A Australia y su equipo Por ganar el premio Trashbusters de 2076 Al establecimiento Que menos recursos Derrocha cada año Respeto por el torno Conforma una parte integral De nuestra imagen corporativa Y en ese aspecto Le agradecemos Sus innovadores iniciativas Vale Me interesa saber Qué putada Qué putada A ver si podemos Crear algo aquí Con las cosas Vale Por cierto Tenía que mejorar La pista Esto El rifle este de combate Tenía que mejorarlo Vale De momento me interesa Lo de la mira de arriba La mira de arriba Me interesa Ponerle Claro Pero es que también Tenemos que tener en cuenta Que también tenemos Otro rifle de estos Que ya está mejorado Que es este Entonces Me interesa Pero no me interesa Me molaría En vez de ponerle Una mira así De francotirador Ponerle Una mira de estas Reflex De las pequeñas De estas Una mira de reflex De un punto ¿Se la podemos crear? Sí Pero es que Y Necesitaría quitar Claro Necesitaría Qué putada Vale Antes de crear armas Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar crear Lo que os he dicho Del material este Científico A ver Especial Es lo que necesito Plataforma Refletora Estabilizada Conecta esto A la misma red eléctrica De la emisión Que haces Vale Pero claro Para eso necesito Crear Supongo que algo de energía ¿No? Un generador o algo Pero de los grandes Supongo ¿No? Conectores Interruptores Torre de energía Torre de energía Grande Conducto Vale A ver Vamos a pensar una cosa Antes que nada Antes de crear nada Vamos a desguazar cosas Vamos a desguazar cosas Todo lo que podamos Vamos a ir desguazando cositas No El poste me lo llevo Lo quiero desguazar Desguazar Así tenemos madera Para crear las barreras Luego Vale Entonces dijimos que La base iría prácticamente Desde aquí ¿Vale? Desde aquí Hasta allá Y así Conformando todas las zonas Los árboles me molaría Que se quedasen Para colocar En los mismos árboles Colocar una plataforma O algo de Ya me entendéis ¿No? Para que Para los vigías O torretas O algo Entonces vamos a ir desguazando Esto Poquito a poquito Por aquí ya no se puede ir Por lo tanto Esta casa no se puede desguazar ¿Verdad? Vale Así que por aquí ya Será un muro Vale Como esto no lo podemos desguazar Esta parte de aquí No la podemos desguazar Los arbustos Se van a quedar así Y van a Van a actuar de muro Los arbustos Vale Este coche desguazado también Esto desguazado Esto desguazado Esto también Esto también Lo vamos a ir desguazando Todo lo que podamos Sí señor Esto desguazado también Todo lo que esté medio roto Desguazado La casa la podemos desguazar No verdad Gran putada Solo podemos desguazar La que están medio rotas Como esta por ejemplo Vamos a ir desguazando cositas Hacer espacio Por aquí Esta también la vamos a desguazar Vamos a ir desguazando Esta parte Y el generador este Lo podríamos poner aquí ¿Qué me decís? Por aquí Porque el asentamiento Puede llegar hasta allá O sea Puede llegar súper lejos Por lo tanto Por aquí podemos dejar La cosa esta Ir haciendo por aquí Más cositas de defensa Y por allí Más cositas de defensa Y en el puente también Por lo tanto Hemos desguazado esta parte Y iremos a desguazar aquella ¿Vale? De momento vamos a ir a Vamos a desguazar Esto del todo Buzones y todo Buzones ya pondremos En un futuro Pero como os digo Lo importante es desguazar Las zonas Luego ya Crear cositas bonitas Ya me tiraré ahí yo O fuera de cámara O dentro Ya me tiraré yo ahí Unas horas Mirando Que podemos crear Y que no Claro Para crear la base Tienes que tener la cabeza Ahí bien puesta Para saber Que vas a hacer Entonces Habíamos dicho Que íbamos a crear eso Aquí Vale Especial La plataforma Creo que no lo podemos crear Porque necesitamos aluminio Me cago en Vale Pues vamos a ir a la chatarrería A desguazar algunas piezas Vamos a pillar aluminio Esto también lo vamos a desguazar Troncos y esas cosas Lo desguazamos Luego ya pondremos Si eso Vale Lo tienen que escribir También para afuera A ver Vamos a ver Esto no lo podemos crear aún Necesitamos Aluminio Vale Pues vamos a crear aquí aluminio A ver Aquí Transferir No puedo crear aluminio A ver Que me da aluminio Que me da aluminio Esto me da No Vidrio 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 Esto me da circuitería Esto lo pillamos Bueno es que tampoco Porque Obviamente No tengo que pillarlo Tengo que dejarlo aquí Pero claro Para desguazarla Ahora no puedo Ver como Vale Por aquí desguazo Las armas Que tampoco quiero Desguazar ninguna Porque tienen valor Y las quiero vender Más que desguazarlas Obviamente Vale Entonces Fuera de aquí Vale Que Que querías Tranqui Que ya te haré unas camas Valentine te admira Bien A Coach War Le ha gustado eso Bien De puta madre A ver Necesito Hacer lo que os digo Tío Aluminio Necesito aluminio Pero no sé cómo Crearlo Por lo tanto En artesanía No podemos crear Nada tampoco Me cago en Me está costando más De lo que pensaba Hacer una base Cómo creamos Lo que os estoy diciendo A ver A ver La linejera este de juguete No me lo quiero quedar Tío Cómo podemos desguazar No sé cómo Tío No sé cómo De veras No sé cómo A ver si aquí mismo A ver aquí Coger Nada Me deja cogerlo Pero no desguazarlo A ver Vamos a intentar No se puede desguazar Esto Y esto Tampoco Creo que deberíamos hablar ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? Parece que te pasa algo ¿Qué? Ah, no, no Es solo que ya llevamos Un tiempo viajando Y creo que la distribución De la información Ha sido equitativa Tú me has enseñado Tus trapos sucios Pero todavía no sabes Nada No pasa nada, tío Creo que me corresponde Equilibrar la balanza Así que ¿Hay algo que quieras saber? ¿El atuendo de detective? ¿El instituto? No, no me interesa ¿Quién eres? ¿Quién eres, Nick? Es una pregunta A la que intento dar respuesta Pero soy Pero No me interesa saber Quién eres, Nick Tío Sinceramente A mí me interesa Únicamente Que dispares, tío ¿De verdad? ¿Te tiraron? Y tanto Fue un despertar Muy brusco Recuerdo Despertarme un día En un montón de basura Me interesa Que dispare Ya está No me interesa Para nada Y que seas mi mula, tío Suena cruel Pero es así En verdad lo quiero A mi querido Nick La gente no sabía mucho De los ins Así que la mayoría De las personas Me trató con más precaución Que hostilidad Pero los niños No sentían miedo Creo que se llamaba Jim Fue el primero En hablarme Después de que el instituto Me diera la patada Mi primer contacto humano En este mundo Me estuvieron interrogando Una hora Cuando se dieron cuenta De que no era Peligroso Los otros del barrio Vinieron a ver Al hombre mecánico Al final Fue una velada Agradable El mecánico Del barrio Me dio un buen repaso Sin cobrarme Aquella gente Me trató Como a un ser humano Desde entonces He intentado Devolverles el favor Es un rasgo Muy poco Es que eres como un humano Algo que he visto Que te agrada En parte Por eso me he quedado tanto Visitar esa ciudad Hacer lo que Hacerse La bondad La bondad Es gentrabondad Si te portas bien Con la gente La gente se portará Bien contigo Siempre lo he creído No puedo estar Más de acuerdo Bueno Supongo que te habrás Haltado de escuchar Mi parloteo Deberíamos movernos Vale Pues nada Muchas gracias Por decirme esas cosas A ver Sigo buscando Como coño Hacer esto No sé cómo Debo hacer cosas Entonces Algo que me dé aluminio Pues no lo sé Sinceramente Esto me da cero Y esto me lo llevo Vamos a buscar cosas Que me den aluminio En sí No sé qué me puede dar aluminio Esto me da cero Obviamente Esto Plástico Monillo de pimienta Plástico Esto me da aluminio No ¿Y esto? ¿Qué hay de aluminio por allí? No sé qué puede dar aluminio Sinceramente Llamarme loco O lo que queráis Pero no No sé qué es lo que da aluminio Esto es plástico Esto es aceite Esto es acero Esto es acero Tampoco quiero desguazar las casas Obviamente Pero aluminio Vendría bien Madera Nada Madera Esto lo reviento Hombre Esto también Me daba 20 de madera Eso Y esto seguramente me dé Dos nada más A ver Señores Señores Vosotros Sí señores Vosotros Los que estáis por aquí ¿Alguien sabe de aluminio? ¿O qué? ¿Puedo mover al tío? ¿Puedo mover a los tíos? Colegas Qué bueno A ver A ver Aluminio ¿Vale? Y necesita Algo de energía Por lo tanto La energía La tengo que hacer Con generadores Y los generadores Utilizan No utilizan Vale Vale Vamos a hacer unos generadores Tochos Pienso yo Generadores Grande Vale Para este Necesitamos aluminio ¿Veis? Gran putada Pues haremos uno Mediano Mismo Lo ponemos por aquí Vale ¿Ponemos otro? ¿Por qué no? Vale Ya tenemos dos generadores Bien Es lo primero que hemos hecho Vale Interruptores Creo que no necesitamos Pero luces Quizás también ¿No? Unas lucecillas Por ahí Tendremos que poner luces Por la ciudad Que parece que está Todo muy apagado Energía Esto que es Terminal Vale Necesitaremos Supongo un terminal Para conectar las cosas ¿No? Vamos a ponerlo Esto gasta aluminio Me cago en Esto que es Caja luminoso Vale Esto es para hacer las letras Cosa que no voy a hacer aún Altavoz activo Altavoces y todo Madre mía Radio baliza de reclutamiento Vale 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 Me gusta Me gusta Podemos hacer cositas ¿Vale? De mientras Aluminio ¿Cómo? ¿Cómo consigo aluminio? Señores ¿Desguazamos a Godward? No hombre No Pobre Pobre robot No es plan Joder Esto da cero Tío Pero nada nos da aluminio Me cago en Cero La cero ¿Cómo hacemos aluminio? Esto nos da aluminio Pero claro Nos da dos Nada más ¿Y esto? Nos da tres de aluminio Es que tampoco quiero Ya sabéis Reventar No quiero reventar Las cosas que tengo ya aquí puestas ¿Entendéis? Es obvio Eh, la papelera quizás A cero La radio nos da goma Vale La maleta A cero y tela No veo nada que nos da aluminio Eh, chicos Estamos chungos con el aluminio Vale Vale Vale, pues nada, chicos Vamos a Vamos a Vosotros vais a ver Un pequeño corte ¿Vale? Pero voy a buscar El cómo hacer aluminio Y ahora volvemos ¿Vale, chicos? Vale, chicos Pues ya está Ya sé cómo hacer esto Vale Eh, no he encontrado Una cosa así Muy por encima Pero He visto Prácticamente una forma de hacerlo Y es Tirando las La chatarra que tengamos Y tirando la chatarra Creándola por aluminio Ya me entendéis Tiro la chatarra Y la creo por aluminio Entonces Eh Necesitamos más aluminio Porque Necesitamos aún Seis más de aluminio Entonces He pensado en coger Y ir a comprarlo Directamente Vamos a ir a Diamond City A ver si tienen por allí Aluminio Sí, ya sé que es una putada Pero es lo que hay Tenemos que ir aquí A buscar aluminio Es lo que hay Tendríamos que coger Todas las cosas ya A partir de ahora Toda la chatarra que veamos Toda Toda Porque he sacado el aluminio De un lanzacohetes De estos de los De juguete De los niños Entonces Tenemos que ir cogiendo cositas Porque no sabemos Qué es lo que tienen Y necesitamos Necesitamos Aluminio Y esas mierdas Que para crear Las bases Madera y tal Pero luego las cosas de Torretas Luces Etcétera Seguramente Sea caro Sea caro de materiales Me refiero Entonces Hay que ir a buscar Más cositas A ver El vendedor de armas ¿Vendes aluminio? Hola ¿Tengo un material De primera Si te interesa Sí, me interesa aluminio A ver qué tienes Ah, y aparte Venderte cositas También necesito, tío Va a venderte cosas Lo primero Voy a venderte Voy a venderte Voy a venderte Este lanzamisiles Porque tengo el otro Con la bayoneta Y me voy a quedar El de la bayoneta Me mola más Vale ¿Qué más? Esto también Te lo voy a vender La navaja No Pero esto Es que ese Me lo quiero quedar Sinceramente Es lo que hay Este también Te lo voy a vender ¿Vale? Bien ¿Qué más te voy a vender? Te voy a vender Estos de 308 Te lo voy a vender también Esto me lo quedo Que me gusta Estos dos me los quedo Esto no sé Porque lo tengo Sinceramente Aunque tiene Bueno Es que tiene Claro No sé qué hacer Si quedármelo O venderlo Porque son 26 chapas Me lo voy a quedar Muy poco Lo que me dan por él Y con esto ya está Ahora Vamos a ver ¿Qué más te voy a vender? ¿Qué más te voy a vender tú? Armazón de salvador Nada Chatarra Aluminio 50 Hostias 1950 Cuesta Chaval Cuesta Una pasta Colega Da igual Sabes que te digo Que me da igual Que te lo voy a comprar Tío Aceptar Venga Bueno Le he comprado aluminio Este tío No pasa nada No pasa nada Así que Vamos a irnos directos A Sanctuary Otra vez Con nuestro aluminio Y ya tenemos para crear Lo que tenemos Hemos comprado de más Necesitaba solo 6 Pero tenemos 50 Por lo tanto Estos 50 van a ir bien Para crear más cosas En un futuro Está apagado 1950 chapas Es mucho Lo sé Pero bueno Es lo que hay Ya conseguimos más chapas De otra forma No Hay que comprar Hay que avanzar Hay que avanzar en esto No solo es tener chapas Las chapas para algo están ¿No? Para gastarlas Así que Vale Nos ha dicho Que visitemos Esto ¿No? La cosa esta De la 0 armadura A ver Vamos a dejar Toda la chatarra Ya hemos dejado El aluminio Visita un manco de trabajo Una de nada Para recuperar tu cargamento Vale Pues nada Ya tenemos aquí el taller Ya podemos crear esto Joder si que es grande La madre que lo parió Vamos a crearlo allí Aquí en esta basecita de aquí Chiquitina Vamos a ponerlo en el medio Pienso yo Si Por aquí Por el medio Vale Ya hemos construido La plataforma Ahora falta hablar Con Tom Vale Antes de hablar con Tom Vamos a crear unas cuantas cositas más Vamos a empezar ya a poner muros Por allí ¿Qué os parece? Vamos a empezar a poner unos cuantos muros Por aquella parte de allí Y por esta parte de aquí Los muros de aquella parte Ya los iremos poniendo De momento vamos a hacer estos Así que Con esto Vamos a ponernos en el taller Vamos a ponernos en estructuras Y de madera Paredes 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 Que a las paredes Me da más miedito ponerlas Porque claro Podemos poner Las paredes Tochas Que son como estas O las paredes Estas Que esta también necesita acero Claro Yo quiero hacer algo En plan a lo grande Y poner puertas También obviamente Pero claro A ver Podemos poner Vallas Grandes No Estas son de alambrada Estas son muy pequeñas Vallas de basura Hacemos un asentamiento así Estas me gustan Estas me gustan La verdad es que Esta gasta mucha goma Gran putada Esta gasta en goma también Y esta a cero Claro Quiero hacer algo así En plan rollo Con alambrada ¿Sabes? Por lo tanto Dijimos que íbamos a hacerla Por 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 aquí ¿No? Así que yo creo Que vamos a empezar Desde aquí Vamos a empezar Poniéndolas desde aquí Rollo así No podemos Me cago en Claro Es que quiero ponerla Pero no me deja No La casa esta Me raya aquí Me jode Vale Pues vamos a empezar Poniéndola Por aquí Antes que nada Antes que nada Vamos a hacer una cosa Voy a guardar Voy a guardar Voy a ir a hablar Con Toma en chapuzas Me lo estoy pensando Porque es que no quiero liarla Porque luego Al quitar esas Esas vallas Te dan menos Por lo tanto Al quitar eso A ver Tom Al quitar esas vallas Me dan menos De lo que yo he gastado Para crearlas Por lo tanto Prefiero primero Hablar con Tom en chapuzas Hacer lo que Tenemos que hacer Y luego ya centrarme En lo de la base Creo que es mejor Vamos Así que lo de la base Va a ser Lo que más Con más cabeza Me tope Porque quiero hacer Una base grande Que esté bien Protegida Obviamente Pero Con cabeza No quiero gastar Recursos de más Tom te busca No para de darme la barra Sí, sí Ya voy, ya voy Tom Sí, no para de darte la barra Se te ha robado Mentiroso Tom, ven aquí Anda Ven aquí Ven aquí Lucas Cherry Y no cae cola Me la llevo Si lo hacen Estamos construidos Ya la plataforma Sí Plataforma construida La plataforma está construida Y yo he completado los planos Ya podemos construir este chisme La ciencia de esta monstruosidad Claro Pero hay tres artículos especializados Que no puedo sacar De nuestros escondites Si los encuentras Derribaremos las puertas del infierno Vale Construye la antena en repetidora Construye la consola Y el emisor de antes Vamos pues a construirlo Vamos pues a construirlo A ver, a ver, a ver Vale, esto por aquí Necesito, es lo que os digo Que necesito pensarlo con cabeza Lo estoy pensando ahora mismo El cómo hacerlo Lo de la parte de la base Y claro Igual no tendría que hacerlo Tan grande, ¿no? Igual no tendría que hacerlo Por los arbustos de detrás Igual solo lo hago Por las calles Hasta el final de la calle Hasta por las casas Es que claro Así se quedaría muy pequeño La zona Muy reducida Entonces No sé cómo hacerlo Entonces La verdad Aunque si lo hago así Puedo utilizar Claro Si lo hago así Puedo utilizar Las casas Como el tejado De las casas Para poner ahí Las torretas Pues eso es bueno Eso es muy bueno Además Claro Puedo utilizar Los tejados de las casas Poner unas escaleras Hacia las casas Desde dentro De lo que viene siendo El recinto Y claro En el tejado Poner Unas dos torretas O un asentamiento ahí Pequeñito Para los guardias Interesante también eso Interesante Interesante Vale Ahora os explico Cómo había pensado Yo hacer eso Que os digo No se me abre El Pip-Boy ¿Por qué? Uh Creo que se me ha bugueado Un poco Quizás Voy a cargar De nuevo La partida Desde aquí Sí Porque se me ha bugueado Ni veo el arma Ni veo el Pip-Boy Ni nada Entonces Eso de los tejados Claro Es buena idea Vale Ya está Desbugueado Completamente Bien Vámonos pues A Sanctuary Ahora os diré Cómo tengo pensado Esto de los tejados Porque es una buena idea Es una muy buena idea Que se me acaba de ocurrir Mira Esto es un Una 345 Esta también La tenemos que Esta es como la que tenemos Solo que está pintada Obviamente Y sin óxido Bueno Tiene un poco Pero La pintaré No os preocupéis Cuando tengamos Pinturitas Y cosas así La pintaremos Y repararemos Y tendremos Las demás Hermaduras Y tal Uff Que de niebla Y ahora Dios mío Vale Lo que tenía pensado Que os estaba diciendo Es La base Construirla Por aquí Los muros Desde aquí Me refiero Desde aquí Desde las casas Entonces desde aquí Construir muros Hacia allí Todo el perímetro De las casas Y por allí más Lo que pasa es que hay una niebla Que flipas Entonces después de hacer eso Aquí poner unas escaleras En los muros Y arriba Por los lados de los muros Por allí arriba Colocar unas torretas Con unas paredes Obviamente Entonces sería Una buena defensa Hacia abajo No estaría mal La idea No estaría mal La verdad Ya lo miraremos Cómo hacerlo A ver Vamos a ver pues A construir las cosas Con esta pedazo de niebla Que tenemos ahora Hola Cotsworth Vale Ya está aquí La señora Desde Mona Y el señor Tom Así que vamos a construir Las cositas Vale a ver Me tengo que ir al taller Primero que nada Para traer aquí La La Cosa esta de crear Aunque ahora que lo pienso Bueno no Está bien aquí Para cuando queremos la base Está bien aquí Así que El taller está bien ahí Para cuando queremos la base Que lo necesitaremos en esa zona Iba a decir de moverlo hacia allí Pero no Construir algo que necesite energía Lo primero La energía ya la tenemos Vale Entonces ahora necesitamos poner La torreta La torreta Que va a estar No la torreta no Perdón La consola La consola Que será Consola 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 Aquí no está Uh Vaya pedazo de generador Chaval Vale En energía no está En interruptores Tampoco Por lo que veo ¿Verdad? No Así que tiene que estar En especial ¿No? Vale Consola de control Vamos a crearla Creada Antena repetidora La consola ya está Ahora que tenemos que crear Todo esto ¿No? Por lo que veo Esto supongo que habrá que Crearlo aquí Obviamente Creado Esto ya lo hemos creado Y ahora falta crear Estas cosas de aquí Que estas cosas Las vamos a poner aquí Ponemos Una Vale Pues ya está Salir Ahora Necesitamos Necesitamos una tonelada Métrica de energía Para esto ¿Por qué no me deja Tocarlo? Sin energía Esto no sirve Para nada ¿Energía? ¿De qué? Claro Pero los generadores Ya están Conectar cable Vale 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 El cable va Aquí Vale Vale Esto produce 5 de energía Ahora Esto Aquí Y esto Sumo que aquí Otra vez ¿No? ¿Y ahora? Ah Esto también necesita Energía Claro No podemos crearlo Vale Pero esto también Tenemos que Supongo que hacer Algo con ello ¿No? Vale Conectar esto Necesita 5 más Que los puede producir Este Y a este No se lo puedo colocar Vale Pues vamos a crear Otro generador Y ya está Vale Y este A este Vale Con esto ya Está creado Supongo Porque Aquí no le podemos Conectar un cable ¿Verdad? A ver ¿Qué más necesita? Que me esté marcando Esto ¿No? Vale Necesita 20 aún Uy Vale Necesita 20 Pues entonces Vamos a crear Uno grande ¿No? Vamos a crear Uno de estos grandes Y ya está Hemos incluso Subido el nivel Flipante Conectar cable Aquí Venga Conectamelo aquí Por favor Vale Vale Pero A ver Espérate un momento Porque yo necesito Saber qué pasa con esto Porque A ver Me está diciendo Que necesita 20 Con este Ya estoy produciéndolo Con este Ya estoy produciéndolo Y con este Ya estoy produciéndolo Entonces A este no le puedo Conectar más ¿Por qué? Este produce 3 Nada más ¿Sólo produce 3? No jodas ¿Tampoco? Bueno Pues vamos a crear otro Si total Generadores tenemos que ir creando Así que Los puedo guardar Para luego No pasa nada Es que sigue necesitando 20 Es lo que no entiendo ¿Por qué necesita 20? Y esto necesita también Esto de aquí abajo Coño ¿Verdad? No sé cómo hacerlo Necesita 20 Es que sigue necesitando Es lo que no entiendo A ver Vamos a salir un momento De aquí A ver Esto Necesita Energía aún ¿Vale? Por lo tanto Si yo me vengo aquí Me marca que aquí Necesito hacer algo A ver Misiones Dame las misiones Que quiero mirar A ver Enciende el interceptor De señales Por lo tanto El interceptor Lo tengo que iniciar Con esto Pero claro Esto no da suficiente energía Por lo que veo Pues que los tengo que activar Lo que pasa es que los tengo que activar El generador A ver No ¿Y este? Ah vale Los estaba desactivando Tiene que estar todo En la misma red eléctrica Si no Ah que tiene que estar todo En la misma máquina No jodas No No puede ser Entonces que he hecho Que he hecho Que la he liado Vale A ver Esto Voy a conectar Este cable Aquí No puedo Vale ¿Por qué? Ah vale Coño Es que lo estoy haciendo muy mal Tío Es que Vale 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 Estoy conectando Cada generador A eso Y tengo que conectar Cada generador Ahí Y de ahí A eso Vale 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 Puedo quitar cables De aquí Por favor Si Quiero almacenar cables Todos Por favor Todos Todos los cables Almacenamos Vamos a hacerlo de nuevo Todo Vamos a almacenar Todos los cables Que la he liado yo Creando todo esto A ver Vamos a ver Ya no hay cables Vale Por lo tanto Vamos a empezar A conectar todo esto Vale Conectar cable Aquí Vale Conectar cable Aquí Esto Lo desconectamos Y esto Lo conectamos Aquí ¿Verdad? No me lo ha conectado Ni cago en Ven aquí Esto No lo puedo conectar aquí No me deja Vale Pues esto Aquí No me deja Y esto Sí Y esto Aquí ahora Y esto Aquí Vale Y ahora esto Aquí No me deja Tío No me deja No sé el por qué No me deja Vale Y si conecto Ahora espérate Y si conecto todo Al mismo sitio O sea En vez de Colocar una cosa Dentro de una cosa Dentro de una cosa Dentro de una cosa Me está Me está Esto Molestando El poquete Vale Esto aquí Por lo tanto Esto necesita 20 Y esto produce 5 Vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí No Espérate Primero los generadores Pero es que ya no podemos colocar nada más ¿Entendéis? Eso es lo que no me cuadra Que aquí ya no podemos colocar más cosas Me está costando más de lo que pensaba Sinceramente Me está costando más de lo que pensaba No No quiero almacenar esto Quiero almacenar los cables Vale Están todos los cables ¿No? Vale Pues ahora volvemos Chicos Que voy a mirar como se hace Pues ya está Ya lo he conseguido Prácticamente era Conectar Todo esto ¿Vale? Cada generador A cada generador Y después a eso ¿Vale? Muy fácil Paz que yo Pues me ha costado un poquito más Porque soy un poquito Retarde Y es lo que hay ¿Vale? A ver Detémona Esto posiblemente Pues lo quitemos ¿Vale? Esto lo quitaremos Supuestamente Ya veremos Como Pero lo haremos Es que me tengo que ocupar Eh Buen nombre Parece Parece alentador En el instituto Hay un hombre O una mujer No estamos seguros Que ayuda a los simps A escapar y a ser libres Uh Decenas de simps Le deben la vida No sabemos su nombre Nunca hemos podido contactar con él Así que le dimos el nombre En clave de patriota Patriota Vale Me esforzará al máximo Vale Tenemos que entrar en el instituto Conseguir lo de Virgil Conseguir esto Del patriota Se pondrá en contacto contigo Hasta que establezcas contacto Vale Y seguramente después Debes llevarte bien con ellos Infiltrarte ¿Serás capaz? ¿Aceptarás ser nuestros ojos allí dentro? Por chapas No hombre no Adelante Puedes hacerlo Confío en ti Ponte en la plataforma Y te daré la holocinta Conectala a cualquier terminal del instituto Y espera la respuesta Tom Habla conmigo Iniciando secuencia Vale Pues en teoría ya Tenemos que usar eso Vale Antes que nada Voy a hacer lo que os he dicho ¿Vale? Antes que entrar ahí dentro Me gustaría hacer un par de muros Por lo menos por aquí Por esta zona Colocar unos cuantos muros por aquí ya Empezar ya con los muros Por lo tanto Antes que eso Vamos a poner las estructuras Que es lo que necesitamos De madera Porque no necesito otra cosa Con madera creo que es suficiente Así que Así que paredes Paredes, paredes Y las paredes las vamos a hacer desde aquí Cosa que me asusta Porque claro Las quiero hacer como las que hemos visto antes Como estas Pero como estas Las que tienen arriba los pinchos Para hacerlo más bonito Ya me entendéis Pero claro Esas son de metal A ver Estas me piden Tres de madera Y cuatro de acero Por lo tanto Vale Ocho de madera Pues entonces Están muy igualadas a las otras A las de pinchos Vamos a hacer las de De metal Aquí estamos Paredes Por favor Vale Pero estas no son las que yo quería Vale Estas no son las que yo quería Estas son las que gastan acero Únicamente Yo quiero las que gastan acero y madera Porque estos son prefabricadas Y estos no Estos son casas Estos son casas Que esto ya haremos alguna En plan arriba ¿Sabes? En plan arriba de un tejado Pondremos una casa de estas Súper Guapa Paredes, tejados Varios ¿Varios? ¿Puede ser en varios? No, en varios no es ¿Dónde está lo que he visto antes Que ahora ya no lo veo? Coño ¿Defensa puede ser? Defensa, ¿no? Puestos de guardia, torretas o trampas Vale Aquí no es Esto es lo que pondremos arriba ¿Vale? Pero, pero, pero Quiero mirar lo que os estoy diciendo Que no lo acabo de encontrar Esto es de artesanía Esto no es Tienen que ser estructuras Por cojón ¿Varios? ¿Puede ser? No Vallas Vale, son vallas Lo que necesitaba poner Claro, pero no son paredes Claro, es que yo Por fuera son vallas Lo que necesito No paredes, obviamente Joder, es que yo también Vale, son como Como estas, ¿no? Las que iba a poner Valle de basura Acero y madera Estas me molan más Que llevan los pinchos encima Estas también me molan bastante Estas también molan bastante Son demasiado gordas Necesito algunas buenas Estas puertas también las pondremos Pero yo creo que con estas Porque las de puerta Claro, puertas de momento Nada Pero estas O estas Estas no me gastan goma Por lo tanto Vamos a crear estas Y ya está Vale Como son hacia atrás Vamos a crearlas Desde aquí Me tapa el muro, tío Desde donde podamos Desde donde podamos Podemos desde Aquí Pues desde aquí ¡Hala! A colocar A ver si me va a dejar Los árboles estos Vamos a empezar a A crear estas cosas Tío, a ver si me dejan Los árboles Árboles, ¿me dejáis? ¿Puls? No me deja Colocarla aquí Claro, yo la quiero pegada, tío No me jodas Que no me deja No jodas, no jodas, eh Que no me deja crear La pegada, tío No me fastidies Ahora, tío Voy a malcenar esto En el taller De mientras De mientras Pues si no lo podemos Hacer así Lo haremos así Por aquí Por dentro ya Y lo haremos aquí Por dentro Haciéndolo tal que así Por dentro de las casas No hay otra Se quedarán unos huecos Pero bueno Es lo que hay, supongo Me parece Me parece bastante chungo, tío El tema de crearla Porque quiero hacer Un recinto, obviamente Y no quiero hacer Un recinto pequeño Quiero hacerlo grande Por lo tanto Me miraré como hacerlo Vale, chicos Me miraré como hacerlo Como veo que no lo podemos Hacer como lo quiero Pues ya intentaremos Mirar otra forma de hacerlo Ahora como misión principal Tenemos que entrar aquí Pero esto lo haremos En el siguiente episodio Espero que os haya gustado Este episodio de hoy, chicos Like favoritos Se me traba hasta la lengua Y nada, chicos Lo he dicho Si no os ha gustado Pues click like Y ponéis esto al botoncete Y nada Nos vemos En el siguiente Chao